Vamos a continuar contándoles que el director de Liceo Trujillo se siente burlado por el retraso en la reconstrucción del plantel. La Municipalidad Provincial no anula el primer proceso y los 14 millones de soles del gobierno regional se encuentran en riesgo de rebratirse. En incertidumbre ha quedado la reconstrucción del Colegio Liceo Trujillo. Según el director José Luis de la Cruz, las empresas que estuvieron interesadas en participar del proceso de licitación presentaron consultas a las bases del concurso, las cuales no fueron atendidas. Lo que se busca ahora es declarar de cierto el proceso. Parece ser que la oficina de aquí de Abastecimiento ha enviado a Obras un oficio en donde recomienda efectivamente la nulidad. Pero el trámite de luego tiene que ir a Obras, tiene que pasar a la teoría jurídica. He preguntado por el número de expediente, pero no me han dado el número de expediente. No me han dado. Me dicen que ingrese un documento pidiendo por acceso a información a que me lo den. Lo cual realmente es lamentable porque cómo no pueden buscar un número de expediente tan fácil para que yo con ese número pueda ir a Obras a hacer el seguimiento. Lamentablemente no me han dado el número de expediente. La OXE ha recomendado a la Municipalidad Provincial de Trujillo declarar nulo el proceso para que otro se inicie. Sin embargo, los cambios constantes en las cabezas de gerencias claves como Obras y Abastecimiento ha sido perjudicial para los intereses de la comunidad liceísta. Cuando vine en el mes de enero, me entrevisté con una señora que estaba en abastecimiento. Luego en otro mes ya fue otro señor. Más adelante pregunté, ¿era otra persona? Esta creo que es la cuarta persona que estaba en abastecimiento, no he tenido contacto con ella. Igualmente cuando fui a Obras, pasaron dos, tres gerentes de Obras. Ahora creo que está otra persona. Y la verdad, yo lo veo como un usuario, en este caso representante del Colegio del Eseo de Trujillo, que sí, eso sí ha afectado. Ahora los 14 millones que destinó el gobierno regional a finales del año pasado a la Municipalidad Provincial de Trujillo para la ejecución de la primera etapa de reconstrucción se encuentran en riesgo de perderse. Por los plazos que sabemos son ocho meses que debe durar más o menos un expediente actualizado. Ya se venció en los ocho meses. Tenemos noticias, nos han informado algunos exalumnos que tienen contacto con la región, que entre octubre y noviembre, si es que esta obra no se ejecuta, se estaría revirtiendo nuevamente el dinero a la región, lo cual es un grave afecto para nuestro colegio. De la Cruz anunció que volverá a presentar una documentación a la Municipalidad Provincial pidiendo celeridad en la declaración de nulidad del primer proceso de licitación. Son más de 2.000 alumnos que esperan con ansias la remodelación total del plantel. ¡Gracias! ¡Gracias!